Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Kurinikus y como veis volvemos a Blahplay, volvemos al canal tras unos días Como veis, tengo aquí, bueno, dos juegos, ya sabéis, tengo Monster Hunter siempre puesto Hoy no voy a traer Monster Hunter, básicamente porque no han sacado contenido nuevo Sí que es verdad que desde el último vídeo sacaron el Behemoth o Behemoth extremo Lo estuve intentando hacer, he tenido muy mala suerte con los grupos Es muy, muy, muy difícil, extremadamente difícil, como su nombre indica Y por eso básicamente no lo he subido, ¿vale? No he tenido tan poco tiempo estas vacaciones porque al final pensaba que iba a tener mucho tiempo Pero es lo que tienen las vacaciones, que vas haciendo una cosa, vas haciendo otra Y al final, pues, no te da tiempo, ¿vale? Por otro lado, no he traído Monster Hunter Generations Ultimate Hasta dentro de un tiempo no creo que lo compre Por lo tanto no creo que lo tengamos por el canal Ya lo tuvimos por el canal cuando salió el Double Cross para Switch en Japón O sea, hace básicamente un año y hay, pues, unos cuantos vídeos de este juego No demasiado, sí que es verdad Pero, pero sí, bueno, pero tenemos ahí unos cuantos vídeos No lo compro básicamente por eso Porque ya lo tengo y la verdad es que teniendo en cuenta todos los juegos que salen Incluido este Dragon Quest, que lo tenéis, ya lo estáis viendo por ahí Os enseño la caratura para que lo veáis Está súper chulo Me parece guapísimo, me parece un juegazo He jugado a todos los últimos Tristemente no pude jugar a los antiguos Pero bueno, el caso, no lo he comprado todavía Por eso, porque me da rabia gastarme, pues, otra vez 60 euros Cuando hace un año pagué por el mismo juego 60 euros Entonces, pues, me duele Sí, está en castellano, está en español, ¿no? Y eso me da ganas de comprarlo Pero no va a ser ahora Porque ahora sale este juego A finales de semana sale Spider-Man Dentro de un par de semanas Sarán Tomb Raider Y son muchas cosas que no voy a poder comprar todas Pero había que elegir O un juego súper largo, chulo y tal Que no he jugado O volver a jugar al mismo juego Que ya tengo, ¿no? Entonces, este de Monster Hunter Generations Ultimate Va a esperar un poquito para que yo lo adquiera Supongo que para Navidad es una cosita así Lo compraré seguro O incluso un poquito antes Depende como vaya la economía Y lo dicho de Monster Hunter World Pues evidentemente el canal va a seguir subiendo cosas Pero cuando saquen cosas que yo crea que valgan la pena O sea, si me saquen contenido nuevo Como hicieron con el Begemo Pues ya visteis Hice la guía, hice un directo Hice luego otra batalla con él Y me gustaría subir el extremo, ¿vale? O sea, lo voy a ir intentando Y si consigo que salga un vídeo guapo Pues lo tendréis por el canal Tendréis a ese Begemo extremo Pero, bueno, ya os digo Si no sacan contenido Me parece absurdo meter vídeos Yo no soy de los que mete vídeos por meter Si creo que hay algo interesante del juego Lo grabo y lo pongo Si no, pues no lo hago Y por eso básicamente, bueno Me dejo de historias, ¿vale? Este vídeo básicamente es de Dragon Quest XI Echos de un pasado perdido Y bueno, pues básicamente Vamos a ver los primeros minutillos No va a haber serie en el canal de Dragon Quest ¿Vale? Porque es un juego ultra largo Nos puede durar como 50-60 horas Y eso serían muchísimos Muchísimos vídeos Y tampoco creo que mi canal Este muy interesado en Dragon Quest Entonces, lo dicho Vamos a empezar con esta historia Para que veáis el principio Para ver un poquito las mecánicas Por si alguien quiere saberlo Está dudando entre comprarlo o no comprarlo Este juego está para PS4 Y para PC Son las únicas plataformas En las que se puede jugar Y bueno, le voy a ir dando ya ¿Vale? Que vaya entrando Me voy a poner los cascos gigantes Oh, que chula esta imagen Y bueno, lo dicho Que no os preocupéis ¿Vale? Porque por el canal va a seguir habiendo Monster Hunter Siempre que saquen contenido Que valga la pena subir No voy a subir relleno Sí que voy a continuar con series Que tenemos un poco paradas Ahora mismo como Cazando en bolas ¿Vale? De Monster Hunter World Pero con calma ¿Vale? Porque ahora ya, por supuesto Ya se han acabado las vacaciones Por lo tanto Iremos haciendo ¿Vale? Iremos haciendo Poquito a poco Sin presión Intentaré un poquito Ir retomando el ritmo del canal De subir varios vídeos a la semana Pero bueno Datos guardados Perfecto Vamos a ver Qué tal A ver cómo empieza esto Me callo Gracias 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 Gracias. 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 Quapísimo. Las cinemáticas son espectaculares. La música clásica de los Dragon Quest. Ahí estamos. Y bueno, los diseños de Akira Toriyama. O sea, que decir, Dragon Ball, Arale, entre otros muchos Vale, vamos a crear un nuevo archivo Y en fin, que tengo muchas ganas de darle a este juego Es un juego de rol JRPG, clásico Con una pintaza impresionante Y a ver que tal, a ver que tal es la historia, es lo único Porque el resto no dudo para nada O sea, la historia es lo único que... Qué guapo, ¿no? Me callo de nuevo y vamos a ver la cinemática ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve increíble Perrillo, perrillo, se ha alterado, se ha alterado Ojo Ahí están los limos Monstruo más típico de la saga Dragon Quest Brutal Muy bien A por ellos, vamos a hacer el primer combate Chicos, un grupo de limos Vale, luchar No tenemos habilidades De momento, o sea que ataque Vale, ella no ataca Go on y ya está, ¿no? O sea, vosotros os encargáis Vale, tiene tácticas El estado del grupo, tácticas, todos Vale, de momento solo puedo salir mi personaje O sea, acá por ello El perro les ladra Queda paralizado por el miedo cuando les ladra el limón Observa con preocupación Perfecto Hostia, qué guapo el movimiento cuando se desplaza Está genial Está genial, le chatea Teniendo en cuenta que tiene un año el juego No está nada mal En principio también te puedes mover en combate Lo que pasa es que es absurdo porque no vale para nada O sea, que es casi mejor Que se queden en línea Yo creo que es estilo tradicional Deja caer un cofre Plata medicinal Genial Lo mejor es eso, ¿no? Que se queden en línea Por lo menos para mi gusto Vale, pues ahí se va a Aruna Rápidamente Tenemos que ir por la cueva Hay que seguir al perrete Lo que toca, amiga Vale, perfecto Vamos para allí Vamos a mirar un momentito Me imagino que estará por aquí Gratudas, tácticas, consejos de viaje Ajustes del sistema Modo batalla Lucha libre Cámara clásica Sin duda Recibir recompensas Especialas Ah, vale Vale Una carta Para leer la fortuna Vale Un objeto para rellenar Al completo la salud En cada turno Vale Vale, esto ahora miraría A lo mejor son cosas que se pueden equipar No estoy seguro No tendrás que preocuparte Por quedarte sin energía En el fragor de la batalla Vale Y simientes de destreza Esto es lo típico Para aumentarles un poquito La destreza En este caso Hay de fuerza Hay de todo En el principio De un solo uso Punto de destreza Se pueden utilizar Para enseñar a los miembros del grupo Nuevos conjuros y habilidades Vale Vale Perfecto Se supone que ahora Todo esto ya lo tenemos Genial 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 Vale, aquí podemos curar Más eficaz posible Forma fácil y veloz Vale Perfecto Perfecto Equipo Estoy echándole un vistazo Un vistazo a todo Vale Vale Nos podemos poner la ropa Del Del Dragon Quest 8 Vale No se la voy a poner Vale No se porque no se ve En principio Nos da más defensa Si os fijáis Y el pañuelo en la cabeza También Ahí estamos El set completo Pero No se Bueno mira Se lo voy a dejar Vale Porque me da mejores stats Y bueno Pues oye mira Está bien Vale Aquí le podemos equipar Estas cosillas Pero de momento Nada Pasarlo Vale Porque a este No se lo podemos poner Bueno si Le puedo poner el de la salud Que no está de más No se si esto se gasta Vale Porque Como ya os digo No he jugado A todos los Dragon Quest Entonces voy un poco Verde todavía Vamos a ponérsela Vale Después de cada combate Dice que se nos va a curar la vida O sea que perfecto Coleccionista aficionado D'Orga Para recoger 10 tipos diferentes De objetos Genial Vale Vamos a echar un vistazo Por aquí Y nos vamos luego Hacia el camino Que nos han indicado Humilde pueblo De Peñalabria Hogar del gran espíritu De la tierra Dichosos somos Por nuestro destino Que a este lugar Nos aferra Vale Un cofre Vale la pena explorar No me gusta A mi cambiarles El aspecto En este caso Porque Si que está Me parece algo Muy divertido Pero No me acaba de gustar Un escudito El hecho de que Claro El personaje Tiene un aspecto Entonces otra cosa Es que consigas armaduras Y cambies el aspecto Y esas cositas Pero no me gusta Cambiarles el aspecto Para ponerle El aspecto De otros personajes Como si este El del héroe Del Dragon Quest Del Dragon Quest 8 No me gusta hacer Ese tipo De cambios Pero bueno De momento Se lo voy a hacer Porque no tengo Ninguna armadura más Y además así Vamos un poquito más Más empepinados Más potentes Para empezar Peñón de Peñalabria Vamos allá Está el perlete Por aquí ladrando Te seguimos compañero No te preocupes No nos podemos caer Me imagino O sea que Camino estrecho En el mapa Solo hay un camino Podemos escalar Por aquí Muy importante Explorar Siempre en estos juegos Encuentras un montón De objetos Interesantes Para mejorarnos Y demás Lo dicho Vale Planta medicinal Se nos van guardando En la bolsica Y en principio Pues nada más Vale Nos vamos a ir ya Para allí Vale Saltamos Aquí hay un limo Más monstruos Pero creo que todavía No te han visto Debería atacar a ellos Vale Esto lo he visto En los trailers Que se veía Al principio Pulsa X Para darles un golpe Vale Perfecto O sea me acerco Y Zasca Vale Cuando aparece el simbolito En la cabeza Le puedes dar Le das al botón X Y pega Yo pensaba que simplemente Podrías pegar Estilo Se me cura un poco La vida Estilo Los Tales of Si habéis jugado A la saga Tales of Que son también Juegos de rom Japoneses Ah vale Gracias Y se me va curando La vida todo el rato Chaval Esto Para el principio Debe ir genial Porque Es como tener un Vale Es como tener un Revitalia Si habéis jugado A los Final Fantasy Es como tener un Revitalia activo Ahí todo el rato Está genial Vale Vamos a ir haciendo Los combates Os los cortaré Porque si no Puede ser un poco Pesado El gameplay Y cuando vayamos Avanzando Pues os lo muestro Si se me va curando La vida todo el rato Vale Combate listo Ya os digo Os iré cortando Los combates Para que no se haga pesado Otro combate Perfecto Ya hemos subido el nivel Nos ha dado el Mini ataque Igneo No sé si me gastará PM Esto Ahora lo veremos Con el nuevo ataque Vale Ahí ya vemos Un nuevo enemigo Es que están genial Los enemigos Vale Combate listo Me voy a equipar También el tema Del PM Vale Porque Es un hechizo Vale Lo que nos ha dado Es un hechizo Y se nota Vamos a por el Bicho Nuevo Que tenemos aquí delante Monstruo Con unas agujas Gigantes Así voy curando El PM Ya lo veis Conjuro Os lo muestro Vale Ahí está muy guapo Mira 15 O sea que deben ser débiles Al fuego O alguna cosa Vale Nos va curando uno Esto es un poco pesado La verdad Que nos Nos salga la animación De curación Cada vez Incluso teniendo la vida Al máximo Pero bueno Vale la pena Hacer todos los combates Por el simple hecho De conseguir experiencia De acuerdo Por eso Yo siempre hago Todos los combates Vale El perro se ha ido hacia arriba Por lo tanto Ese es el camino Que tenemos que seguir Vamos a explorar Un poco antes Todo Ahí estamos Una planta medicinal Todas estas cosas Son muy importantes Explorar Chicos Recordarlo En todos Y cada uno De los juegos De hecho Vamos allá Si recordáis Bueno los que Seguisteis la serie De God of War Encontrábamos Muchísimas cosas Explorando De hecho Me ahorré Tener que dar Muchas vueltas En el juego A la hora de conseguir Los trofeos Cuando conseguí El platino Y demás Por esto mismo Porque ya exploraba Mucho de por si Vale Y bueno Y eso Que al explorar Tanto Pues te ahorras Muchas vueltas Luego al final Del juego Si quieres conseguir Pues los trofeos Y demás Vamos allá Cargando Los tiempos de carga Son bastante Cortos Si Bien Perfecto Perfecto Vale El nombre No tiene nada que ver Aquí se llama Pedro Y no sé No sé qué nombre Ha dicho Pero no ha dicho Pedro Vamos a ayudarlo Va No te preocupes Wow 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 Son monstruos clásicos Todos estos Los que hayáis jugado A los Dragon Quest Ya los conocéis Lo que pasa Que tiene un aspecto Increíble Un aspecto increíble Vale No está mal Me lo curo Me lo curo Y arreglado Ahí vamos Vale 11 He hecho magia Porque me imagino Que le hará bastante Más daño Vale Ya está en la mierda O sea que O sea que Vamos a probar ahora Oh Le da Lo paraliza también Muy bien Lo paraliza Vamos a probar un ataque físico A ver qué tal Vale No está mal El perrete Hace más daño Que nosotros En la mayoría De ataques Vamos allá Es que me quita 3 puntos Me encanta la música Me encanta la música Ya tenemos la vida Al máximo A pastar Listo Y las telemarcas Que habéis visto O sea Eso es que está generado Por los gráficos Del propio juego Pero están geniales Nivel 3 Me encanta A ver ¿Qué tal Pedro? Bueno Se llama Gemma Vale Sí Algo está pasando Este niño Bueno es que se supone Que si no había monstruos Pues no pasa nada ¿No? Está realmente en la de casa ¿No? Ha atravesado una cueva Y ya está ¿No? No seas tonta Vale Pues tenemos que seguir subiendo ¿No? Venga Uh Empieza a llover Vaya 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 Vale Vale Un vistazo rápido Así Mira Ahí hay un objeto Vale Nunca se sabe Cuando necesitaremos Estos objetos Por lo tanto Y aquí pues Hay que escalar Vamos 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 Así se escala Chavales Así se escala Con una facilidad Impresionante Vale Y ahora con cuidadito Por aquí Que si nos caemos Nos partimos La crisma Que dudo que podamos caernos Lo más probable Es que no Pero bueno Y ahora Wee Abajo Perfecto Perfecto Y a escalar Menudo caminito Que tenían que hacer Aquí Los jóvenes Cuando llegan A cierta edad ¿No? Para darle las gracias Aquí al dios De la tierra ¿No? Que nos ha dicho antes Vale Cuando sprinta No gira muy bien La cámara Pero bueno Oye Pero está bien Está bien Que sprinte Esto es una cosa Que no estaba En la versión japonesa Por fin hemos llegado Perfecto Ya estamos arriba Muy bien Vaya tormentor Algo malo Algo malo Amiga mía Que se parte la crima Algo malo Algo malo Algo malo No te preocupes No te preocupes Ale Pollo A la brasa Vale Un poco carbonizado Ahí el pobre pajarillo Pero Está bien Está bien Con este Sello Que tiene en la mano Estamos vivos Ves a saber Ves a saber Ahora brilla Ah Ya no Pues caerte Por un precipicio Venga A dar las gracias Venga Gran espíritu No era un dios Se despeja Al cielo Y todo Muy bien Me gusta mucho Esta estética Que le han dado Medio Es el shading De animación clásico Y aspecto Real Entre comillas Está muy chulo Me gusta mucho Y así Seguimos Seguimos Han hecho la oración Y ya está Han pasado De niños A adultos Muy bien Así me gusta Vale Pues vamos Para abajo Está bien Está bien La verdad Tengo ganas De quitarme El aspecto O sea Me parece muy chulo Que le hayan puesto Me parece genial Pero tengo ganas De quitar Pero no me gusta Ahí con Ya os digo Con el aspecto De otro héroe Volven al pie Perfecto Autoguardado Muy bien Aquí está El perlete Que nos ha ayudado Muchas gracias Perlete A ver ¿Le podemos decir algo? Guau 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 Vale Se ha ido Con el niño Como tiene que ser Vale Nos hacen ir Para el fondo Pues a correr Porque tenemos Un camino Un poco largo Corriendo Vamos A ver El juego Se ve Impresionante ¿Vale? O sea La distancia De dibujado Está bastante bien Como veis Se ve todo Muy bonito El agua Se ve genial Estamos hablando De un juego Que tiene un año Y que es de estética Anime ¿No? Entonces Se ve espectacular No es un Final Fantasy XV Pero se ve increíble Me encanta Este aspecto Me encanta Bueno Los que Visteis el Ninokuni A mi A mi me gusta Más Quizás El diseño De Ninokuni Es porque Es animación Cien por cien Los personajes Tienen Una estética Guapísima Del estudio Ghibli Pero Esto es Akira Toriyama Y eso Le da muchos puntos Que ojillos Que ojillos Que ojillos El espíritu De la tierra Era Que... Ahora Dilemme Mi querido ¿Cómo fue la vista De la cima? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un verdadero Cobblestone ¿No? ¿Por qué? Solo nosotros Tenemos el placer De mirar En el mundo De... Pero aún no es joven Y el día Puede que llegue Cuando decidas De... Espero que nuestra pequeña Ceremonía Te ha abriu Tu ojos A un poco De lo que te espera Muy bien Muy bien Pues de vuelta Vamos a casa Tengo muchas ganas De dedicarle horas A este juego Porque va a estar Guapísimo Intentaré subir Ya os digo La serie no Porque es muy larga Pero sí que intentaré Subir cosas extra En plan secretos Y cosas así O cosas que me parezcan Interesantes Las subiré en el canal Para todo aquel Que lo quiera ver Sé que la mayoría De los que estáis En el canal Sois seguidores Estáis aquí solo Por Monster Hunter Pero aún así Yo creo que es una serie Un juego muy guapo Vale Ahí está el primer trofeo Y yo creo que Os puede gustar Si sois fans De los JRPGs Y si sois fans De Dragon Quest Pues lo mismo Me dejáis aquí abajo Un comentario Que se note Que hay fans Por todas partes Y que no solo os gusta Monster Hunter Que es una saga brutal Pero también hay De las cosillas Vale Por favor No les permita jugar ahí Voy a avanzar Un poquito más El vídeo A lo mejor es un poco largo Pero bueno Ya que os quiero enseñar Lo que es el inicio Me pone aquí Por cierto Me pone aquí Aunque ya he tenido La ceremonia Apreciado Supongo que ahora Irás a tu casa O se te ha olvidado Donde está Tú seguís los adoquines Y encontrarás el camino Tienes que estar muy cansado Para haberte olvidado Vete a casa Y pon los pies en alto Vale Pues seguimos los adoquines Debe estar al final ¿No o qué? Bueno Tenemos un pueblo Bastante bonito Así con los tejados Estos de De paja ¿No? De vegetales En Japón Hay unos pueblos Super antiguos Que están un poco apartados De todo lo que son Las ciudades Y demás Y las casas Todas las casas Son así Es una pasada Es un aislamiento natural Buenísimo Y es una cosa Digna de ver Buscarlo en internet Porque os puede gustar mucho La verdad Me parece genial Yo lo pude ver en persona Y es una pasada Es espectacular Ey, mirad El perrete ¿Qué pasa? Aquí estamos Perrete Ya estamos en casa ¿No? Los adoquines Nos llevan a nuestra casa ¿Sabes? Tiene gracia ¿Qué pasa, mami? Aquí está mi pequeño soldado Bueno, no tan pequeño Ya más He escuchado todo De tu gran aventura Mira a ti Todo creado Espero que no sea Mucho de un padre Gemma, querida No, no tan pequeño No, no tan pequeño No, claro Claro que no No, no tan pequeño No tan pequeño Estás orgullo de él Nosotros nos atacamos por un monstruo en el topo de la torre y acabo de detener a la pared de la clave a mis dedos. Pensé que era así. Pero nunca sabrás lo que sucedió después. Ese marco en su mano de repente se aportó y una bolta de luchas hit la monstruo. ¿Qué dijiste? Ese marco luchas marco. Luchas luchas sobre el lugar. Dios mío. Aquí estaba esperando que se volviera bien y normal. Pero parece que su abuelo estaba bien todo el tiempo. Bueno, lo he quitado por mucho tiempo. Tú y yo tenemos que tener un poco de hablar. Aquí, esto pertenece a ti. ¿Qué guapo el colgante, no? ¿Qué? 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 Lo sinón. Lo sinón. ¿Cómo puedo decirlo ahora? Ah... Bueno... Lo sinón que te dijo tú... Luminaria Luminaria Muy bien Ya nos han dicho donde tenemos que ir Donde empieza nuestra aventura La reencarnación Del luminario Intenta dormir pero no para de darle vueltas A todo lo que ha descubierto Tiene muchas ganas de emprender su viaje En cierto momento Se puso a cargar el juego Vale Nos hemos despertado No puedes dormir Bueno es lo normal después de tantas emociones Y de la gran noticia Cuando no puedo dormir me voy a dar un paseo El frescor de la noche siempre me hace bien Vale Pues nos dice que salgamos fuera Pues vamos fuera A ver Que vemos Voy a seguir el camino Hacia el centro Aquí tenemos la iglesia Supongo que aquí podremos Guardar la partida Como siempre Tenemos los puntos típicos La iglesia Tenemos ahí la La posada Vale Vamos para adelante Que es donde nos indica Que tenemos que ir Ahí tenemos aquí a nuestra Amiga Gema Bueno ¿Tienes que recuerdas este árbol? ¿Tienes que recuerdas? ¿Tienes que recuerdas? Tienes que reconozcí en la parte de los años ¿Tienes que reconozcí en la parte de los años? Tienes que reconozcí en la parte de los años Hmm I remember the story my granddad told me Once upon a time Long long ago The world was terrorized by a horrible monster But then the luminary appeared and saved the day When it was all over, the luminary turned into a star And he's been watching over us from up in the heavens ever since That's his star, right there Una estrella roja Debería ser amarilla, ¿no? How can you be the luminary too? I... I just don't get it I know That's what you're going to Heliodor to find out I understand, really I do Listen, we should both be getting back Everyone will be wondering where we've got to Está triste Por decir que está triste Porque sabe que su amigo de la infancia se va a ir Bueno, bueno, bueno No te pongas así, mujer Uy, 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 uy Que aquí hay un poco de... Hay amor de por medio Esta pobre chica Se ha enamorado de nuestro... El protagonista Que siempre es un empanado Nunca se da cuenta de nada, ¿no? Agotado después de un día tan largo Korinikus logra dormir a duras penas Al amanecer Esta musiquita es la misma, tío De cuando descansas Esto me encanta que mantengan estas cosas Vale, se despierta nuestro protagonista Vale, esta es otra de las cosas que no vemos Porque ahora se supone que nuestro protagonista se ha cambiado la ropa Pero no lo vemos porque lleva la... Digamos, la skin del Dragon Quest 8 No lo olvides, ¿no? Él era un buen hombre, un excelente hombre La orgullosa de la ciudad Puedes hacer peor que intentar ser como él Bueno, como sea, estoy seguro de que descubrirás una manera de sobrevivir Lo que hay en frente Una madre sabe estas cosas Oh, por cierto Por cierto, he sacado un poco de dinero que hubiera salvado por un día lleno en tu pack No lo gastas todo en una vez ¿Por qué no visitas la barra de la ciudad antes de ir a Heliodor? Necesitas algunas ofrendas para tu gran aventura Pero no te demasen demasiado tiempo La toda la barra se va a hacer para que te desvanecarte Vaya Bueno Vamos a desequiparnos la armadura, si nos deja Así veréis un poquito el aspecto, ¿no? Que se supone que tiene ahora Vamos a quitarlo Vale, este es el aspecto que tiene ahora, ¿no? Estío normal Vale Bueno, ya lo veis En cuanto le quitas el cuadrito se le quita ¿Sí? Se le quita la armadura Esta es la ropa que lleva ahora Que le quitemos este No se le quita Vale Por lo tanto Le vamos a poner La que llevamos Que sigue siendo bastante mejor, ¿no? Y Vamos para allí Ya tenemos en el mapa Algunas misiones secundarias Me imagino Esa que es de color morado Debe ser la La misión secundaria Aquí delante Ahí yo pone misión ¡Ay de mí! ¿Y ahora qué hago yo? Anda, pero si es el joven Corinico Llegas justo a tiempo Me gustaría pedirte un favorcito El otro día estaba jugando con el crío Ya sabes, pasando el rato Como tú El caso es que el chaval Tiene una pluma Peluda Que le encanta Y fui tan tonto Que se me voló Por suerte El viento la dejó En el tejado De tu cobertizo La cogería yo Pero es Que las alturas No son lo mío Y como tú eres un chaval Tan valiente Te importaría subir a recogerla Me harías un favor enorme Te lo juro Vale El señor quiere recuperar La pluma de su hijo Vale Siempre hacía casa A la sacerdota En la iglesia Ya sabes Lo de ser buen hermano Y todo ese rollo Pero no hay tiempo que perder Mi hijo está como loco Para recuperar Su queridísima pluma Trepa cuanto antes A tu cobertizo Seguro que te has Paseado por un montón de tejados Solo tienes que trepar Pulsando Círculo Cuando encuentres la pluma Peluda Tráemela aquí Y te daré algo a cambio Que tengas suerte Es genial Vale Tenemos que encontrar La pluma Esto Vale Encima de tu cobertizo O sea que Estará Por aquí Uy mira un cofre Vale esto debe ser la pluma Ahí estamos Y aquí tenemos un cofre A ver si puedo abrirlo Sin caerme Eso es Unos Oritos Bien majos Perfecto Pues ya tenemos la pluma Una misión rápida Siempre vale la pena Hacer estas cosillas Y me imagino Que habrá muchísimas ¿No? Aquí tienes la pluma Perfecto Que ganas tengo De ver la cara De mi hijo Antes de que se me olvide Aquí tienes tu recompensa Pues así que puede ser útil Si quieres hacerle favorito A alguien Le da un bocadillo Volando en la cabeza Vale Vale Bueno Vale Perfecto Has deculto la pluma Para que su hijo Pueda disfrutar De un pequeño juguete Misión cumplida Ahí estamos Gracias a todos Muy bien Nos quiere hablar el abuelo Tu madre me lo ha contado todo Dice que tienes que hacer Un viaje muy importante Si no eres Si no eres más que un cejado Antes de irte No te olvides De ir a la tienda Ya sabes Donde está Baja por esta ladera Y cruza el río Cuando te hayas abastecido Ve a la entrada Norte del pueblo Te estaremos esperando todos Vale Lo que hemos visto antes En el mapa Eso que tiene una pluma Es la de objetos Vale Que me estaba confundiendo Si Esto de aquí delante Es la tienda Puedo escalar aquí En plan Flipadete Si Vale Y la entrada Está aquí Vale Compraremos algunas hierbas Vamos a ver Unas planticas bien majas Comprar No, no, no Déjate A ver No Vale La tapadera El pañuelo Vale Todo esto No nos va a mejorar Vale Pero podemos comprar Aquí unas plantitas Si Tengo tres Vale Siempre me gusta Llevar al principio Cinco Vale De las cosas Necesarias Vamos a dejar Por aquí Perfecto Y esto cura el veneno Vamos a llevarnos También Cinco Perfecto Y lo va a llevar Kurinex Ahí estamos Nada más Muchas gracias Vale Pues vámonos A la entrada Que es lo que nos estaban Diciendo ¿No? Uy Por aquí no puedo Vale Vale A la entrada Vale Me estaba Me estaba liando Está por aquí Sí Todo recto Vale Aquí está Nuestra madre Y todo el pueblo Esperando Bueno Pues ya está Mi soldadito se va Quizá tardes mucho Sin volver Espero que te hayas Despedido de todo ¿Estás listo? Sí Porque no sé dónde Vive la chica O sea No voy a estar dando vueltas Muy bien Adelante Me imagino que Vendrá ella ahora Nuestra amiga Gemma Sabes cosas que no quieres contar ¿Verdad? ¿No deberíamos creer que eres reincarnado? Ha! No me preocupes de que me diga, por supuesto. Pero es un poco difícil de agarrar. Cuando te encuentras con el rey de Heliodor, ponle un buen palabra para el viejo cobblestone, ¿no? Si se descubre que este es el pueblo donde la luminosa fue creada, eso podría ser algo para nosotros. Oh, eres terrible. ¿Crees que te pensar en lo que puedes salir de ahí? Oh, no, solo me broma, y por supuesto, el mismo pensamiento. Si, ahora, el sueño que te espera puede ser algo que podemos imaginar pero debes permitirnos ofrecer lo que podemos conseguir. Muchas gracias. Un mapa, siempre va bien. Oh, un caballo y todo, pero bueno. Genial. Con un caballo y todo, chaval. Mira lo que guapo el caballo. Sí, todo tieso. Vale. Nuestra madre, pobrecita, está triste. Volveré, volveré. Espera. Ahí está nuestra amiga. Aquí, tomé esto con ti. Yo... Yo lo hice para ti. Talismán de Gema. Y te mantendré seguro. He oído que hay muchos monstruos en donde vas. Cuidado de mantenerlo cerca, ¿verdad? Ah, no sé qué está en lugar para ti ahí. Pero... donde sea que vas, y a quien te encuentras... No... No nos olvidas, ¿verdad? Parecícate. Muy bien. Vale. Pues aquí empieza nuestro viaje. En este mundo de Dragon Quest, realmente, ¿no? Ahora vamos... Supongo que no se saldrá alguna cosa. Vale. Bueno, nos explican ahora, me imagino, cómo utilizar el caballo, ¿no? Vale. Que hay campanitas por todo el mapa, ¿no? Y... Si las tocamos, pues nuestro caballo... Nuestro fiel corcel... Volverá con nosotros. Súper chulo, por cierto. Bueno, compañero... Que vaya bien. Te explico un par de cosas acerca de los caballos y los mapas... Bueno... Vale, que sí. No pasa nada. Vale. Si pulsamos R2, galopa, ¿no? Vale. Dejándolo pulsado igual que cuando vamos normal, ¿no? Vale, chicos. Pues... Voy a cortar por aquí, ¿vale? No quiero alargar mucho el vídeo. El juego me parece impresionante. Hay que seguir avanzando. Estos juegos ya sabéis que son lentos, son largos. No empieza todo a saco, ¿no? Bueno... Ahora hemos descubierto que resulta que somos alguien especial. Somos como el elegido, ¿no? Y tenemos que ir a hablar con el rey de... Pues bueno, de este país. Para que nos cuente algo. Y bueno, me voy a despedir por aquí, chicos. Ya os digo, iremos viendo más cositas. Este juego seguramente traiga, pues eso, cosas interesantes. Ataques especiales, secretos, armaduras, armas. Cosas que me parezcan interesantes, que puede interesarle a mucha gente. Pues las intentaré traer lo más pronto posible. Y de Monster Hunter, pues lo dicho, iremos trayendo más cosas de Monster Hunter World. Y del Generations Ultimate, pues no creo que vaya a haber cosas en el canal hasta dentro de bastante tiempo. Por el hecho de que yo ya os he dicho que... Que bueno que ya lo tengo el juego y me duele pagar por un juego que ya tengo, aunque esté en mi idioma, ¿no? Entonces caerá más adelante. ¿Qué más cositas os puedo decir? De las cosas que vamos a tener por el canal próximamente. Vamos a tener a partir de la semana que viene el juego de Spider-Man, ¿no? Marvel's Spider-Man. Bueno, este a lo mejor sí que lo traigo porque es bastante cortito y a lo mejor sí que me gustaría traer la serie. Pero bueno, ya lo veremos. Y por otro lado, esta semana en el World of Warcraft empiezan las raids. Entonces quizás grabo los combates de raid y hago algún tipo de guía. Que ya sabéis que inicialmente cuando yo empecé con el canal me gustaba mucho hacer guías de cosas de raid. Bueno, guías en general siempre me ha gustado. Me ha gustado hacer cosas que ayuden a todo el mundo, ¿no? Ayuden a la gente que se mueve por YouTube y pueda avanzar y conseguir cositas más fácilmente. Entonces chicos, no me quiero enrollar más que ya llevo mucho rato paliqueando. Y ya sabéis, dejadme un like por ahí, un comentario de lo que sea. Y nos vemos en siguientes vídeos. Gracias por pasaros por el canal. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.